Música Así empieza de esta manera Para la 78.3 Radio Lugón El show del Perú Me cumbia con clase Que suene, que suene, que suene La cunda que suele, que suene Cuando ella suena El movimiento que suma El vato retumba El vato retumba Música 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 que suene, que suena, que suena... un chaval, un chaval, un chaval, un chaval. ¡Buf, buf, buf, buf! ¡Buf, buf, buf! ¡Tú que te hagas! ¡Tú que te hagas! ¡Tú que te hagas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!